Hola, espero te encuentres muy bien. En este vídeo aprenderemos a cómo crear nuestra cuenta personal en Microsoft Teams. Para ello accederemos a Google y vamos a buscar Microsoft Teams. Damos enter e ingresaremos al primer enlace que dice videoconferencias, reuniones, llamadas. Nos aparecerá la siguiente ventana donde daremos clic en Regístrate gratis para comenzar a crear nuestra cuenta. Vamos a introducir nuestro correo electrónico, ya sea de Gmail o de Hotmail, ya que con este va a ser el que vamos a ingresar para crear nuestra cuenta. Damos clic en Siguiente y nos aparecerán estas tres opciones. Vamos a elegir la que dice para entornos de trabajo y organizaciones. Damos clic en Siguiente y a continuación vamos a escribir la contraseña del correo electrónico que habíamos puesto en password. Damos clic en Iniciar sesión e ingresaremos unos últimos detalles que va a ser nuestro nombre. También nos pide un segundo nombre y nuestro apellido. Seguidamente vamos a escribir el nombre de nuestra empresa que va a ser un nombre opcional, no debe ser una empresa establecida legalmente. Entonces puede ser el nombre, por ejemplo, de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿vale? Y enseguida ya estará la parte del país o región que en este caso aparece Colombia. Después de llenar esos datos damos clic en Configurar Teams. Esperamos un momento a que cargue y permanecemos en esa página. No debemos salirnos ni actualizarla para que se configure de una manera correcta. Bueno, después de esperar unos segundos nos aparecerá la siguiente pantalla donde tenemos dos opciones. Descargar la aplicación de Windows o usar la página web en su lugar. Para esta ocasión daremos clic en Usar la página web y a continuación seleccionaremos el nombre de nuestra empresa. Por ejemplo, yo le puse Fátima. Selecciono Fátima y doy clic en Continuar. Y aquí ya hemos creado nuestra cuenta en Microsoft Teams. Muchas gracias por su atención.